disciplina, o sea, ¿qué rol juega el ejercicio para ti y la buena alimentación en tu vida y en la música, güey? Pues prácticamente en todo, lo veo mucho el ejercicio y la buena alimentación, lo veo como, pues ejercicios de autocontrol, de disciplina, de también como, de, pues hacer las cosas aunque duelan, güey, aunque sufras, o sea, todo, hacer las cosas porque las tienes que hacer, o sea, tengo que hacer este pedo, eso se refleja mucho en mi vida, güey, también, o sea, la gente que dice que es padre y divertido el gimnasio, no está haciendo lo que tiene que estar haciendo, ir al gimnasio es ir a sufrir, güey, quieres crecer y quieres tener músculo, tienes que sufrir, no hay de otra, entonces ese tipo de cosas me gustan mucho y también aprendí que si quiero hacer esto por el resto de mi vida, pues yo tengo que estar mentalmente, físicamente y emocionalmente bien, entonces estoy, estoy, pues te digo, ir a terapia, entonces ahí tengo mi parte de emocionalmente bien, físicamente ejercicio y comer bien, y pues me gusta, güey, me gusta mucho, me cuido mucho con mi alimentación, con las drogas, ¿no? O sea, soy muy disciplinado en ese tipo de cosas porque ya viví esos como un poco de los dos, dije, prefiero sentirme bien yo, ¿sabes? Imagínate un día de fiesta extrema y todo ese pedo, para mí vale más la pena sentirme bien el siguiente día o tres días después porque puedo hacer muchas cosas, puedo, pues en ese día en vez de estar crudo o estar valiendo madres, puedo estar escribiendo canciones o puedo estar siguiendo contenido o lo que sea, y también es un tema de, pues sí, ahí voy a sacar todo lo que, mi enojo, todo mi, pues todo mi desmadre, todo lo que tengo en la cabeza me voy a pensar allá también, como estar en la regadera, en la regadera siento que es un lugar donde, donde piensas mucho, me gusta mucho meterme a bañar duro mucho en el, en el, en la regadera, cuando ya no tanto porque todo el pedo que pasó aquí en Monterrey del agua. Sí, no mames, ya, ya, ya tuve que, que, que hacer baños de agua fría de 30 segundos, pero sí, es un tema que me gusta mucho, me gusta sentirme bien, me gusta también verme bien, me gusta y, y sé que también inspiro a mucha gente a hacer lo mismo, o sea, que, que hagan ejercicio, siento también que el ejercicio es un, es una buena herramienta para, cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido, que eso también va muy, muy a la par con, con la música que escribo, o sea, muchos, este, pues son canciones tristes, canciones deprimidas, pero hay mucha gente que nos, me ha llegado a decir que nuestra música o mis letras los han ayudado en, en momentos difíciles, entonces para mí eso es increíble, entonces también promover este como de la buena alimentación y el ejercicio, que ayuda también a sentirte bien y salir de como de esta depresión, pues adelante, ¿sabes? Siento que, que es mejor promover ese, ese pedo a, estoy fumando mota aquí valiendo madres y me levanto hasta las tres de la mañana, hasta las tres de la tarde y, ¿sabes? No, no soy ese, ese rockstar, soy, creo que soy el rockstar menos rockstar que hay. Que ahora, güey, yo te decir, tengo un amigo que, que trabajó en los monitores de los Rolling Stones como seis giras, güey, y me decía, güey, o sea, son los menos rockstars, o sea, se levantan a las seis de la mañana, hacen ejercicio, comen sano, tienen juntas de negocios, hablan con sus financieros, con sus abogados, o sea, es como si hablaras de un güey como, como Elon Musk, como Bill Gates, o sea, tienen rutinas anti-rockstars, ¿no? Pues es que por eso están ahí, güey, y te pones a pensar en todos los otros güeyes que no hacen eso, ya no están, o están muertos o están como mi compadre de The Cure, güey, ¿sabes? Así todos, o sea, desgastadísimos, y ves a, a, ¿cómo se llama? Morrissey, pero bueno, Morrissey sí se pasa adelante, ¿sabes, güey? Pero, pues, es un güey muy disciplinado, tal vez yo no estoy de acuerdo con lo que, tal vez su, su, su forma de pensar, que es, o es un vegano muy, muy, muy estricto, pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien lo que le haga feliz y lo que le ayuda a él a seguir haciendo lo que, lo que hace él y seguir gireando por todo el mundo, pues adelante, ¿sabes? Paul McCartney, güey, fui a ver Paul McCartney en el Foro Sol. ¿Es vegetariano, Paul, no, güey? Creo que es vegetariano. Creo que es pesetariano. Ok, ok. Sí, creo que es pesetariano, creo que sí, sí come pescado y salmón, pero, güey, manches, ¿cómo puedes tener esa edad y tocar así, cantar así? Pues tienes que ser muy disciplinado, tienes que, que entender que hay que sacrificar, hay que sacrificar muchas cosas y, si, si quieres hacer eso, si no, no vas a aguantar. Güey, yo no, yo no entiendo física y médicamente a Mick Jagger, güey, o sea, es irreal, porque a ver, Paul, vaya, sí, es un reto muy grande lo que hace Paul, pero, güey, corre lo que corre Mick Jagger, aguanta, güey, o sea, son, es una locura, güey, o sea, güey, yo ahorita a mis 32 no lo aguantaría ni de coña, güey, ¿sabes? Sí, pero, y se aventan shows largos, o sea, sí, y también por eso, también por eso lo hago, corro, corro mucho, bueno, cuando hago, cuando tengo dos semanas antes del show, soy estricto, muy, muy, muy cabrón, pero normalmente no, como lo que sea y no hago tanto ejercicio, o sea, voy al gimnasio a levantar pesas, pero no hago cardio, o sea, no me voy a correr, porque sí me ha pasado veces en donde estoy tocando, otra vez que, que le aflojo tantito, ¿no? Le aflojo tantito y damos conciertos, Serbia, damos conciertos de casi tres horas y yo también estoy corriendo y la guitarra y me emociono y me bajo el público, hubo un momento en donde sí estuve a punto de desmayarme, entonces fue como, ay, güey, te faltan dos noches más, compadre, mañana y el siguiente día. Cuenta correr, güey, sí, güey. Sí, 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 entonces también lo hago por eso y me ha funcionado mucho, o sea, tengo que dar el mejor concierto posible para los fans, porque para mí que haya un fan o dos fans o tres fans o miles se merecen, que hayan comprado un boleto se merecen mi mejor actuación, se merecen mi mejor concierto, si no, no sé, no me siento bien, o sea, no quiero que alguien termine un show y diga que, ay, no estuvo tan bien porque estaba bien pedo, o porque estaba crudo, o porque no aguantó, o porque no dio las notas, ¿sabes? Quiero que sea el mejor concierto siempre. lasăngci direktos de crecimiento. Há Вас choices el mejor proyecto, un encendido. Hábaro también 33 por Because boundaries, me da Thurs Key en la imagen,